Música Mi nombre es Francis Cordón, soy delantero, en el fútbol 7 le llamamos Sala, ya sea izquierda o derecha y soy originario de esa capa. Nuestro objetivo es ser campeones, es nuestro sueño, estamos luchando, nos preparamos, que queremos ser campeones y primero Dios, así será. Música Sí, la verdad que tenemos varios compañeros de selección, que son por ejemplo de Jalapa, vienen también de Retanuleu, tenemos un compañero desde Petén, verdad que él viaja un día antes para poder estar acá en los entrenos, igualmente tenemos compañeros de Zacapa, que es donde soy perteneciente, verdad, ahí estamos haciendo la lucha para poder representar al país y hacer un buen papel en el mundial. Sí, el primer reto sería demostrar lo que hicimos en la Copa Intercontinental en Colombia, que fuimos subcampeones, entonces queremos hacer un buen papel y demostrar que acá en Guatemala hay un buen fútbol, verdad, entonces demostrarle a toda esa gente que siempre nos ha apoyado ahí, a los amigos y a todas las familias de cada uno de nuestros compañeros, que cada uno hace el esfuerzo por venir a entrenar acá y pues dar lo mejor por el país. Música Bueno, esta asociación o selección de fútbol de talla baja surge aproximadamente a finales del 2019, empezamos con un equipito donde solamente entrenábamos cada mes, nos juntábamos, ya que ninguna de las personas como de talla baja había compartido con otras personas, exactamente, a pesar que no hay una liga, nada más aproximadamente somos unos 22 jugadores activos, por lo cual nuestros viajes han sido costeados a puras donaciones y a costo de nosotros mismos. Entonces, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, como Selección Talla Baja Guatemala en nuestra página de Facebook, Asofut Talla Baja en Instagram y en TikTok Asofut Talla Baja. Música Música Que vamos a lograr hacer algo muy importante y poner el nombre de Guatemala en alto. Y recuerde que somos personas de talla baja haciendo grande a Guatemala. Música Música